Gracias. La verdad que sí, es un poco el puesto más amargo, digamos, cuando además tu objetivo es ganar. A ver, bueno, hay que estar contento porque estamos ahí siempre. También hemos tenido la mala suerte con la caída de John y de Rubén, que nos ha dejado un poco solos, digamos. Pero bueno, al final han sido las piernas en la última subida. Quizá me he precipitado un poco cuando arranqué porque nos remachó Carlos y la verdad que nos faltó un poco para poder seguir la rueda. Pero al final fue imposible y bueno, Alex y yo pues disputándonos el podio y como el año pasado al final. En efecto, sí, plata y bronce igual que el año pasado. Un campeonato muy exigente además, que ha ido quedando cada vez menos gente. Y bueno, al final el grupo ese que habéis intentado hasta el final, ¿no? Sí, la verdad que al principio, pues bueno, se ha rodado bastante rápido, viento un poco favorable y Carpharm ha puesto un ritmo fuerte hasta el circuito. Y luego al final ha sido un poco por eliminación. Circuito rápido, subida a los últimos tres kilómetros duras. Y ya la penúltima vuelta nos hemos ido cinco o seis corredores, nos han vuelto a pillar al inicio de la última subida. Y como he dicho, me precipité un poco al arrancar y bueno, darle la enhorabuena a Carlos. Ya hemos visto que ha sido un campeonato de relevo, digamos. Y nada, contentos con el resultado también. Pues nada, muchas gracias Jesús y enhorabuena aunque sea media. Muchas gracias a vosotros.